... ... ... ... ... ... Aquí es el brazo, ¿verdad? ¡Drucken! De esta forma que necesito la concentración. La concentración es prevista. Y ya no hay hier. No hay aquí, sino que los pies, los puestos. ¡Verdad! ¡Verdad! La única cosa es que la espalda se mueve, no que la espalda se mueve. Sino que la espalda se mueve con la espalda. Y la espalda se mueve con la espalda. ¡Verdad! Y esto hace todo. ¿Verdad? Yo, yo quiero hacer este ejercicio de la espalda. Y aquí un pin. ¡Verdad! Un, 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 un... ¿Verdad, en más? Ya, la espalda se mueve con la espalda. ¡Verdad!